Muchísimas gracias. Bueno, estoy en la zona de Barradas y estoy en pleno entrenamiento de las Cimarronas, así que atentos a los que les gusta el hockey porque tenemos una invitación para hacerles. Ya voy a saludar a Nicolás Tixi, el entrenador. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Bien, ¿cómo estás, Nadia? Gracias por estar acá. Contanos, porque ayer tuvieron un partido muy importante, hoy va a haber otro ante las Leonas, pero hablemos un poco del partido que jugaron ayer, ¿qué conclusiones te deja? Bien, sí, tenemos dos partidos, la verdad que muy exigentes, un desafío grande, que venga Argentina, es el vicecampeón del mundo del año pasado, y la verdad que bien, ayer las chicas estuvieron muy bien, jugaron un muy buen partido, nos tocó perder, 2 a 0, pero lo más importante fue que todo lo que venimos entrenando se pudo poner en práctica, fueron competitivas y la verdad que estuvo muy lindo. Más allá de quedarse con el resultado, lo veníamos hablando un poco fuera de cámaras, lo que significa medirse ante este tipo de rivales, porque por más que las Leonas no vengan con todo, porque tienen muchas jugadoras en Europa, traen un equipo competitivo de verdad. Sí, sí, por supuesto, el equipo que vino, de las 19 jugadoras que vinieron, hay 10 que fueron al mundial del año pasado, o sea que es un equipo muy competitivo, y las otras chicas que vinieron jóvenes han jugado un mundial sub-21, y eso, o sea que es un equipo muy competitivo, y la verdad que para nosotros nos viene muy bien, y como tú decís, son amistosos, y el resultado, en realidad, es lo que menos queda un poquito al costado, y lo que más se busca es el rendimiento, tratar de seguir creciendo, tratar de estar en ritmo internacional, seguir ganando competencias, partidos internacionales, que es lo que te hace crecer. Estuve viendo, porque cuando yo había estado acá en esta cancha, que la habían inaugurado hace poquito, todavía no había visto esa tribuna que tienen ahí para que la gente pueda acompañar, que me decías vos que a veces la ponen para determinados eventos, pero por ejemplo, hoy los que quieran venir pueden hacerlo. Sí, exactamente, esta tribuna, bueno, estos últimos meses hemos tenido bastante competencia, y la tribuna ha quedado como fija, sí, por supuesto, los invitamos hoy a las 20 horas, es el segundo partido, pueden comprar la entrada en red tickets o red pagos, y bueno, que puedan venir a ver a la selección contra un equipo de primer nivel. Vos me dejás, te voy a pedir permiso a vos, que sos el DT, vos me dejás meterme acá en el entrenamiento e interrumpir la práctica, hablar con las chicas, ¿sí me das la autorización? Por supuesto. Porque es día de partido, escuchá, día de partido, están todas concentradas, me dejás. Sí, sí, por supuesto. Dale, bueno, le voy a pedir a Gaby que me acompañe acá, y les voy a cortar un poquito el entrenamiento a las cimarronas, para hablar, a ver, de cómo viven, con qué expectativa viven, enfrentar a las leonas, ya jugaron ayer y hoy de vuelta. Bien, la verdad que es divino, nos encanta traer a poder, tener la posibilidad de traer a equipos de este nivel, es impresionante para nosotras, o sea, nunca nos había pasado antes de poder traer a tantos equipos, así que se vio con mucha emoción, lo logramos compartir con nuestras familias, amigas, vienen del interior, así que toda la movida que se forma a partir de los partidos es impresionante. Me voy a correr para allá, que están el resto de las chicas. Bueno, y en una cancha, que ya lo hemos hablado, pero de primer nivel, me imagino que eso también está bueno para ustedes. No, sí, obvio, porque te hace la diferencia a la hora de jugar los torneos. Entrenar en la superficie que vas a jugar, te ayuda a ya estar en el ritmo, o sea, el tema de la velocidad de la bocha, los pases, las recepciones, no tener que ir al torneo a acostumbrarte a la cancha, para acostumbrarte a los rivales, como que eso es un salto de calidad que tiene el hockey uruguayo. Y bueno, está, obviamente, que venir a jugar contra el 2 del mundo, que te da un ritmo tremendo, es algo espectacular. ¿Qué nos podés decir? ¿Qué les dejó el partido de ayer? Hablábamos con el entrenador, más allá de la derrota, es importante tener un amistoso donde puedan enfrentar rivales competitivos. Sí, obvio, estuvo bueno, además creo que vamos creciendo en todos estos partidos, que nos estamos animando a jugarle al 2 del mundo. Sí perdimos, pero sabemos que salieron muchas cosas buenas del partido, y nada, esperemos que hoy todas esas cosas que capaz que fueron los goles, lo podamos corregir para poder ganar nosotros también. Bueno, y hoy juegan de nuevo, vamos a invitar a la gente, los que se quieran acercar pueden venir a hacerlo, a verlas a las 20 horas. Eso mismo, hoy jugamos de nuevo a las 20 horas acá en Cancha Celeste, vengan un rato antes porque va a haber un montón de cosas en torno al partido, como dijeron antes. Y nada, los esperamos a todos, necesitamos el apoyo de toda la gente acá, en la cancha, que se siente a parte de la tribuna, así que nada, los esperamos acá. Después de estos partidos, ¿qué se viene? ¿Cuál es el desafío de las Cimarronas? ¿Qué tienen por delante? ¿Buscar la clasificación a qué? Tenemos la clasificación, o sea, los Panamericanos en octubre, y bueno, clasificatorios de los Juegos Olímpicos. Nada, es un desafío que es muy lindo. Tenemos, por suerte, un calendario súper cargado este año, y muy bien organizado, por lo cual, estamos con la cabecita bien puesta en también los amistosos que se vienen, que para la mente es fundamental, porque esto es largo, o sea, tenemos hasta octubre para prepararnos de la mejor manera. Bueno, muchísimas gracias a todas, chicas, y ya las voy a dejar que puedan seguir entrenando, y ya queda la invitación hecha para todos los que quieran acompañar. Hoy, las Cimarronas ante las Leonas, a las 20 horas. Divino. Impecable. Buenísimo. Nadia, beso grande a todas. Hasta mañana. Chau.